muy buenas bienvenidos y bienvenidas a 12 ruedas vamos a trabajar con la luna un poquito arrancamos muchos de los suscriptores me han pedido que haga un vídeo sobre los trabajos con lona así que vengo preparado y vamos a verlo pero antes tenemos que saber las partes que componen una lona por si tienes alguna avería saber lo que hay que hacer así que vamos allá bueno pues vamos a ver las partes de la lona y vamos a empezar por arriba hasta luego bueno vamos allá eso negro de aquí arriba si quiere enfocar el teléfono pues lo veremos bien no enfoca el teléfono ahí vale eso de ahí se llama vierte aguas el nombre lo dice no para verter el agua para que no se tiene de adentro tenemos la propia lona tenemos los cierres tenemos el otro cierre que este es de bisagra muy sencillo y nos vamos a la parte de atrás un poquito de aire donde está el otro cierre que en este caso es el tensor con una especie de carraca bien el remolque es que esta carraca la llevan en los dos extremos aquí atrás y allá adelante por tanto tensas en los dos sitios un poquito aquí y otro poquito de acá adelante aquí solamente se tensa aquí atrás ponen la parte de delante primero y luego lo pensarías aquí esta es la parte pues de fuera no pierde aguas la lona el tensor y los cierres fácil ahora vamos a verlo por dentro y por dentro de la lona que tenemos pues aquí sí que tenemos jaleo tenemos las tablas de aluminio o madera vale tenemos los pilares según el remolque tenemos tres o cuatro pilares tenemos el techo y estas barras se llaman arquillos antes eran como una especie de arco bueno aún siguen algunos remolques con arcos y como son arcos pequeños pues son arquillos vale esa barra del techo y esto gris este travesaño gris que va de punta a punta pues tiene algo que unen las tres cosas vale un el techo une la lona y une los pilares se llama tri carril tres carriles porque si os fijáis eso es un carril por donde rueda el pilar encima tiene otro carril por donde rueda el techo y por la parte de fuera tiene otro carril que es por donde rueda la lona electric carril cuidado con esto porque con un golpecito del torito cuando carga te la has cargado y puedes tener un serio problema que no puedes ni cerrar la lona vale bien cosas más cosas entre pilar y pilar como se llama esta zona comúnmente se llama cartola porque antes o todavía hay remolques que lo siguen llevando aquí llevan una puerta que se abate hacia afuera no yo estoy dentro del remolque pues se abate hacia afuera se abre hacia afuera y esa puerta es la que se llama cartola no es el hueco en sí sino la puerta pero se adopta el nombre para los huecos hay remolques con una dos tres y cuatro cartolas y hay remolques con cinco cartolas estos de cinco cartolas son los que llevan un pilar más digamos que tiene una partición más vale poco más que podamos añadir respecto a las partes de la lona no de la lona me refiero al semi remolque porque lo más importante son esto no la lona propiamente dicha pilares tablas cartola tricarril y techo ahora vamos a hacer una cosita vamos a abrir la lona y os diré pues porque ya me lo pidió un suscriptor me ha pedido dos o tres veces como se abre esta en particular pero os daré algunos datos sobre otro tipo de cierres que tienen las distintas marcas o años de fabricación antes de nada os quiero decir cositas sobre esto hay varios tipos de cierre que está éste simplemente días hacia arriba y descomendado y abajo del chasis así así ya está cerrado luego tenemos otros dos tipos esto es cuadrado aquí llevaría como una especie de pulsador que pulsarías y esto saltaría solo al pulsar para cerrarlo simplemente habría que hacer así y hay otro que digamos que la lona este trocito de lona que sobra es como un botoncito que le das hacia arriba y al darle hacia arriba abriría el cierre esos son los tres tipos que hay este y los otros dos que acabamos de mencionar vamos a abrir la lona venga lo primero vamos a quitar los cierres vale que están quitados los cierres en este caso hay que despensar la de aquí de la carraca y en este caso hay que presionar este botón lo veis está un poquito oscuro pero intentaremos verlo se presiona y falta al estar tensada salta y daríamos un poquito y como veis mira de arriba ya ha salido ya ha salido y de aquí hay que enganchar de aquí y tirar hacia arriba para sacarlo de aquí una vez que hemos sacado de lo que es la carraca tenéis que tener cuidado porque este hierro es de aluminio y esto sube y baja lo veis esto sube y baja para cuando hay que realzar el techo pues que pueda cerrar vidralona normalmente no se cae pero si se cae y esto está en mal estado luego no vais a poder subirlo y por tanto no vais a poder cerrar la lona así que un truquito engancháis de esta orejita que si no tiene esta oreja os cogeis una brida de plástico y las hacéis abrís la orejita lo veis ahí abierto y lo engancháis aquí un segundo tiene que subir ahí y lo engancháis ahí así y ya no se cae vale hemos destensado de aquí vámonos a la parte de adelante y en la parte de adelante que tenemos que cierre no podemos hacerlo al revés porque esto al estar tenso si tienen las narices de quitar este prisionero lo más probable es que esto salga disparado y te den los morros en los hocicos por eso hay que descensarla primero y ahora pues como habéis visto se quita tiramos un poquito hacia delante para que esto quede básicamente suelto y abriríamos la carraca de la misma manera tenemos aquí el rabito este tiraríamos hacia arriba lo sacaríamos de aquí veis que esto si os fijáis aquí debajo tiene un cuadradito que es el que va metido ahí nos fijamos esto es como una presión esto simplemente le metes el cuadradito ahí para enrollarlo y así tensamos vale sacamos de la parte de arriba y al igual que la otra esto se mueve abrimos esto y lo ponemos aquí tiramos para abajo para que quede y que es lo que queda ahora pues tirar de la zona según lo que vayamos a hacer cargar o descargar tiraremos hacia adelante o hacia atrás como esto es un vídeo tutorial vamos a tirar de atrás adelante además porque nos viene bien para otra cosa que veremos en otro vídeo y ahora ya que está abierto pues tiramos ahí tenéis la lona abierta ¿cómo se cerraría? pues siguiendo los pasos a la inversa corremos la lona ponemos aquí adelante lo primero meteríamos ahí metemos esto meteríamos aquí y comprobaríamos que arriba también está metido y una vez que está metido ahí simplemente cerramos nos vendríamos a la parte de atrás ya está tensa cogeríamos la barrita y ahora lo meteríamos en la parte de arriba fijaos bien como metemos la lona por debajo del vierteaguas ahí metemos el hierro en la zona esa que es de otro color de color gris vamos a hacer vamos a hacer damos como media vuelta ya para irle ganando algo y lo introducimos aquí otra vez el hierro y ahora es tensar vamos tensando ojo no tenséis mucho 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 esto ¿por qué? porque este hierro que habéis visto aquí es de aluminio y si lo tensas mucho digamos que se retuerce ¿vale? entonces te lo puedes cargar y luego ya no subiría no bajaría o simplemente no tensaría bien la lona así se abre la lona y así se cierra muy fácil muy sencillo recordar que esto depende también de los enganches pero no tienen mucho más que añadir así que nada nos vemos en el siguiente